¿Qué tal gente? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, acá estamos, seguimos acá en Las Flores, acá nos alojamos en Casa Los Ciruelos, un lugar muy lindo, muy agradable a tenerlo en cuenta. Hay muchos alojamientos acá en Las Flores, ustedes tienen que ingresar a la página lasflores.tour.ar y ahí van a encontrar mucha información, lugares para comer, lugares para alojarse. Bueno, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al centro de Las Flores. Ya estamos, gente, acá en la plaza principal de Las Flores, detrás, la iglesia Nuestra Señora del Carmen, la parroquia imponente. Bueno, yo tengo una historia muy particular con esta ciudad, porque de chico, adolescente, venía a la casa de unos tíos a pasar el verano por acá, de la casa de Alberto Bollini y de Elvira Ascazuri, hermana de mamá. Y Alberto, bueno, un tío, un personaje de aquellos, así que la pasaba muy bien acá. Íbamos a las piletas, acá hay muchas piletas construidas por familias que se agruparon en su momento y era parte de una tradición hacer una pileta para, bueno, para disfrutarlas y después, lógicamente, bueno, te cobraban, te hacían socios, te cobraban una entrada. Yo iba a la pileta que está en el faro, allá por la laguna. Me he hecho de algunos amigos acá, como la familia Dorney, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, amigotes de Germán y José Luis, es decir, que acá la pasé realmente bien. Tengo lindos, lindos recuerdos de, inclusive, de caminar esta plaza. Bueno, pero acá estamos, en el centro cívico, como quien dice, de las flores. Todo lo interesante está aquí alrededor, así que vamos a conocer este lugar. Ahora vamos a entrar a la parroquia. Esta es la avenida Rivadavia. Esta, la escuela número 21 de años, la parroquia y el municipio. Todo esto diseñado por el arquitecto italiano Pedro Petrochi. Es muy, muy bonito el centro cívico de las flores, así que vamos. Venite, Patri, venite nomás. Sí, yo te aviso. Stop. Avísame si pasa un auto, dice Patri. Bueno, acá la gente pasa muy tranqui, muy despacio. Porque tenemos esta fuente, acá en el medio. Tranqui, eh, yo te cuido. Todas calles adoquinadas. Calles de años. Estoy contento de estar acá en las flores, Patri. Me gusta. Estuvimos recorriendo pueblitos. Cuidado el escalón, eh. Pueblitos alrededor del partido de las flores. Y ahora vamos a entrar acá a la iglesia, a la parroquia, en realidad. Nuestra señora del Carmen. Después vamos a averiguar la fecha de fundación. Cuidado. Oh, es hermoso. Qué linda, che. Qué lindo que esté abierta también, ¿no? No. 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 Que bonita la parroquia, espectacular. Y la primera misa se oficia un 7 de marzo de 1875. Mirá si tiene historia, ¿no? Este lugar. Las Flores se funda un 25 de marzo de 1856. Don Venancio Paz se funda Las Flores y le pone el Carmen de Las Flores en alusión a una margarita silvestre que florecía al lado del arroyo. Es por eso que toma ese nombre. Bueno, seguimos caminando. Vamos para el lado de la escuela acá, la escuela 21. Bueno, vamos. Acá está la escuela número 21. Mirá, el centenario fue en el 2007, se fundó en 1907. A ver si podemos ver algo, aunque sea desde acá ver el patio. Qué lindo que eran los recreos, patio. ¿Eh? ¿Era lo mejor de la escuela? Qué lindo, cuántos chicos habrán aprendido acá, ¿no? Se habrán formado. Bueno, queríamos pasar a grabar un poquito el patio de la escuela. Mejor hacer una tomita, pero bueno. A veces la burocracia no lo permite, suena a pena. Las clases comienzan mañana, ¿no, Patric? Mañana viernes. Pero bueno, era para que la gente pueda ver y recordar un poco mejor el patio por donde seguramente pasó, ¿no? Por esta escuela tan tradicional de las flores. Bueno, como dijimos, acá está la parroquia en el medio. Acá a la escuela y vamos al Palacio Municipal. Esto que hablaba de mi historia, de mi paso acá por las flores, muy breve, por supuesto. Bueno, también, oye, mencioné mi tío, mi primo Néstor, Néstor Bollini. Trabajó acá en la municipalidad por circunstancias de la vida. Bueno, hoy no lo tenemos con nosotros. Sí, está viviendo Valentina, su hija, Valentina Bollini, acá en las flores. Y bueno, vamos a ingresar a la municipalidad y tengo intenciones de conocer el Salón Rojo. Estaría muy bueno, bonito. Bueno, acá nos permitieron ingresar. Al Salón Rojo, esto es realmente muy, pero muy lindo. Una construcción arquitectónica de fuerte valor patrimonial, diseñado e ideado para ser como uno de los grandes salones del Palacio de Versalles. Entonces, acá, hace años atrás, supo funcionar el Consejo Deliberante y también actualmente se desarrollan las conferencias de prensa. Si andan por acá, solicitan autorización e inmediatamente, bueno, pueden ingresar y sacar unas lindas fotos. Estamos en una de las esquinas de la plaza, la avenida San Martín y Rivadavia. Acá está Roca Deportes. Venite, Patry. Acá enfrente tenemos algunos cafés. Ven, seguimos caminando. Acá hay un joven que está pintando. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede saber? Y acá estamos haciendo retratos, vengo de 8 de la mañana a 12 del mediodía más o menos aproximadamente y hago retratos a pedido. ¿Retratos por las personas, lugares? Sí, bueno, por ejemplo, ahora estoy haciendo un perrito, puedo hacer bebés, lugares también, puedo hacer pedidos personalizados. Perfecto. Y la idea también es salir un poco con el arte a la calle, ¿viste? Está bueno eso. Que la gente se encuentre con alguien pintando, también me parece que es pintoresco para las flores. Está lindo, ¿tu nombre? Martín. Martín, ¿y sos de acá? Sí, sí, sí. Ah, bien. El apellido es medio complicado, ¿eh? Decirlo. Egilistoy. Bueno, pero la gente de acá te conoce. Sí, sí, de a poquito me van conociendo, me van mirando. Está muy bien. Bueno, ¿tenés un Instagram o algo? Sí, acá está, martinegilistoy2. Bien, bien. Ya con poner Martín H.E., yo creo que se los va a sugerir. No te agradecemos, Martín. No, muchas gracias a ustedes. Un placer, muy amable, ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego. Qué grande Martín, ¿eh? Pintando acá, retratando en la Plaza de las Flores. Bueno, seguimos caminando. Acá está la gente grande haciendo la pausa, charlando, descansando. Hola, buen día. Veníte, Patry. La mamá acá amamantando. Bueno, acá está Naldo, el Banco Galicia. Ahí está el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Acá a la esquina vamos a cruzar. Vamos a ver cómo le va. Bueno, caminando, dando la vuelta a la plaza en realidad. Acá está Buen Gusto, un restaurante. Dicen que se come bien. Recién caminando por la plaza nos encontramos con Celeste Nicolielo. Ella es nacida acá en Las Flores, seguidora del canal. Así que cuando nos vio enseguida nos vino a saludar Patry Marce. Estaba muy, muy contenta. Ahí estamos viendo a Celeste, charlando con Patry. Así que, bueno, gente, eso nos pone feliz. También está bueno. Es un mimito eso, ¿no? Que reconozcan de alguna manera el laburo que uno viene haciendo. Acá en el centro, en el centro de la plaza, está la imagen del doctor Domingo Arostegui. Comprometido con esta ciudad, con Las Flores. Dejó su huella. Bueno, gente, recuerdan que hoy les comenté en el inicio del video que yo tenía algo que ver con la historia de Las Flores. Bueno, parte de la adolescencia, algunos veranos. Yo vine aquí, a este lugar. Esta esquina es importante. Para mí. Avenida Carmen y esta es 9 de julio. Acá, ahí donde hay una, que dice frutas y verduras. ¿Eh? Bueno. Ahí estaba, ahí estaba la carnicería de mi tío, de mi tío Alberto, de mi tío Alberto y mi tía Elvira. ¿Eh? Alberto Goscini, Elvira Ascasuri. ¿Eh? Carnicería El Carmen. Así que el tío tuvo carnicería acá. Toda esta esquina era prácticamente carnicería y la casa. Estuve chusmeando un poquito ya en esa época en una casa antigua. Así que todo se ha ido modificando. Nada quedó como antes. Pero bueno, para mí están un poco acá los recuerdos del paso por Las Flores. Bueno, ven por ejemplo esta puerta. Ahí está el escalón. Bueno, ahí nos sentábamos con mi tío Elvira, con mi tío Alberto. O sacábamos una silla y nos quedábamos acá las noches de verano contemplando el movimiento que proponía este barrio. Aquí en la avenida Carmen y la calle 9 de Julio. Hoy de todo a la vivienda. Bueno, ha quedado poco y nada. Así está la fachada de la carnicería. Como recién la vimos. Hoy es una verdulería. Y acá enfrente, Patri. Eso de color amarillo. Bueno, ahí estaba el almacén de Eduardo Loviso. Apellido reconocido acá en Las Flores. Y según tengo entendido, por acá enfrente, no sé bien, vivía la abuela del cantante Beto Orlando. Yo recuerdo que mi tía me había comentado eso. Capaz que por ahí estoy errado. Pero bueno, esa era un poco la historieta. Ahora nos vamos caminando hacia el club deportivo, que era un poco el recorrido que hacíamos con mi tío al mediodía y a la noche. Él se iba a jugar las cartas, a tomar una copa y yo lo acompañaba. Lindos, lindos recuerdos, gente. Bueno, yo recuerdo acá a mi tío, por ejemplo, el tío Alberto, fumaba Parliamén. Con esos con filtro. Y él lo ponía en una boquilla. Él creía que se alejaba del cigarro, en realidad. Y bueno, caminábamos desde 9 de julio acá por Carmen hasta el club deportiva, que está cerca. Esto lo hacíamos al mediodía y después a la noche. Y cuando llegábamos estaba el almuerzo o la cena preparada que había hecho la tía Elvira. Así que vamos a seguir con ese recorrido. Bueno, acá nomás está el Club Deportiva de las Flores. Bueno, está cerrado el Club Deportiva. Club Juventud Deportiva de las Flores. Por esta puerta era el mediodía y a la noche ingresábamos acá. Así que bueno, vamos a volver un poco más tarde. Seguramente, porque tienen un bufete. Seguramente abren un poco más tarde. Tienen canchas de bocha. Acá está el gimnasio también. En alguna oportunidad así de pibe nomás. Viene a jugar al básquet. Es decir, que hay una linda historia con este club, con el Deportiva de las Flores. Y con la historia con mi tío, mi tía. Pero acá está el Teatro Español. Esto sí que tiene historia. Acá cantó Gardel. Gardel y Razano. Bueno, por acá pasó también el gato Peters. Pobre gato, lamentablemente, falleció el año pasado. Él nació en Carué. Vivió muchísimos años. Gran parte de su vida la pasó acá en las Flores. El gato que dejó tantas pinturas y tantos recuerdos. Cosas tan lindas, tan cómicas. La verdad que un genio el gato. Pero bueno, ahí está la obra de él. Así que uno la puede ir escuchando cada tanto. Cuando se daba una vuelta por Mar del Plata, que era generalmente en temporada, con mi hijo, con Gonzalo, siempre íbamos a ver esos momentos, a disfrutar. En realidad esos momentos tan especiales de nuestra cultura, ¿no? Cosas de campo. Vaya a saber si es cierto o algo así. Decía el gato. Bueno, vamos a cruzar, Patry. Calles adoquinadas aquí en las Flores. Mirá, Patry, esto me llamó la atención. Reparamos, que dice, todo tipo de armas. Hay lombrices de Tandil. No lo sé. Alguna explicación tiene que haber para eso. Yo he sacado lombrices de Tandil, pero no sé qué tan especiales son. No sé, no entiendo. Alí te lo más. Qué lugar, eh. Patrimonio histórico esto. Y está abierto. Está abierto. Opa. Mirá qué lugar. Un piano. El Teatro Español. Vaya que tiene historia esto. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Qué lindo, ¿no? Dicen que cantó Gardel acá. ¿Será cierto eso? Y capán nomás, ¿eh? Cantó Gardel, ¿no? Aquel señor da fe que cantó Gardel. Un lugar espectacular este. Y el ex Hotel Rigamonti, ahí está, en pie, frente a la estación de ferrocarril. Supo tener historia ese hotel, la pucha. Y acá está la estación de ferrocarril de Las Flores. Así que vamos a ingresar, ahí en el ex Hotel. Hace un ratito conversamos con Casta. Personaje, personaje, por Dios. Acá está el acceso a los andenes. Seguramente muchos de ustedes recuerdan haber pasado por acá. Ahí me estaban informando que el tren de pasajeros ya no pasa más por acá. Antes conectaba Constitución con Bahía Blanca. Dejó de pasar. Ya hace un año, un año y pico. Más adelante hubo un descarreglamiento. Creo que fue por la zona ahí de Olavarría. Y, bueno, a partir de ahí ya dejó de funcionar, lamentablemente. Lo que sí pasa por acá y en forma permanente es el tren de carga. Ese sí, varios trenes a lo largo del día. Bueno, ustedes saben que nosotros somos bichos de termas. Y, bueno, los invitamos. Si están planificando un fin de semana, fin de semana largo, vacaciones. Bueno, visitar el Parque Termas Chajarí. Es realmente espectacular. Muy tranquilo. Nosotros ahí la pasamos realmente muy, muy bien. Vamos cada tanto. Está a 500 kilómetros de Buenos Aires. En el límite, ahí con corrientes, al lado de la autovía 14. Así que llegar es realmente muy, pero muy seguro. Y, bueno, dentro del parque te podés alojar. ¿Dónde nos alojamos nosotros? En el complejo Pilar Pan. Las consultas y reservas. Hacela a través del WhatsApp. 3-4-5-6-4-6-3-2-4-1. Te atiende Flavia y le comentás. Yo soy seguidor del país turístico. Yo conozco a Marcelo y a Patricia. Y seguramente vas a tener una tarifa especial. Acá funcionó la fábrica Catorini. La fábrica de camisas Catorini. No sé qué pasa con la marca Catorini. Porque me parece que si vos googleás, aparecen camisas. Marca Catorini. Pero bueno, acá estaba la fábrica. Sobre la avenida San Martín. A metros de la vía. Patry, vos no sabés lo que era esto. No sé a qué hora, a la tardecita me parece que era. Y ahora ha sido también a la mañana temprano. Lo que pasa es que yo temprano, en esa época adolescente, no me levantaba. Pero a la tardecita, cuando salían acá del... Digamos que cumplían el turno. No sabés la cantidad de mujeres que salían de esta fábrica. Pero mujeres con sus delantales, recuerdo color celeste. En bicicleta. Todas acá por la avenida San Martín. Esto era... Esta era una fábrica recontrapujante. Recontrapujante. Hoy funciona acá la dirección de comunicación visual municipalidad de Las Flores. Gatic, también, ¿no? Supo funcionar acá. Creo que ahora hay varias cooperativas. Otra vez hablando con una persona de acá de Las Flores, me decía que el no textil... Esta ciudad tiene mano de obra calificada en lo textil, pero sueldos muy bajos. También me habían contado, esto no sé si era cierto, que en Las Flores había siete mujeres por hombre. Siete mujeres, un hombre. Y, bueno, no sé si ese era el porcentaje. Hoy en día, bueno, la población de Argentina hay más mujeres que hombres. Inclusive acá también, en esta ciudad. Pero no en esa proporción. Pero tenía sentido, no sé si esa cantidad de... Esa proporción, pero tenía sentido porque había muchas fábricas que empleaba a mujeres. Entonces, por ahí los hombres no tenían oportunidades de trabajo y tenían que, bueno, ir a alguna ciudad, localidad vecina para poder generar el recurso. Así que, bueno, parte de la historia que yo tengo por ahí en la cabeza. Seguramente, bueno, hay gente que sabe más, así que la gente puede comentar. Es bienvenido el comentario. El cotorrerío, ¿no? Detrás se escucha. Esta es una de las tantas plazas que tiene la ciudad de Las Flores. Pero quería hacer hincapié en este edificio que vamos a ver ahora. Estamos en la esquina de Las Heras y Moreno. Venite, Patri, venite. Tenemos que ir a la laguna. Pero no podíamos dejar de pasar y de mostrar este lugar, la escuela normal, la escuela normal superior. Ahí nos comentaba Virginia del restaurante Las Vías que ella estudió acá, en este colegio. No, 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 es tremendo esto. Mirá, Patri. ¡Ja! Mirá lo que es esto. Escuela normal mixta. Tremendo. Tremendo. En otra oportunidad estaría bueno conocerlo por dentro, que alguien te pueda contar un poco la historia. No, no, el lugar está bárbaro. veto. No, no, el lugar está bajando nosotros. Tremendo. 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 ¡No, no, el lugar está! Tremendo. 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 Y Las Flores, la ciudad de Las Flores, acá en la provincia de Buenos Aires, tiene su obelisco en la avenida San Martín y avenida Sarmiento, justo en la intersección, está este obelisco de 12 metros y medio. Este obelisco, construido por Juan Singolani, un 23 de diciembre de 1939, fue inaugurado en memoria al pueblo trabajador de Las Flores, precisamente, a los que impulsaron este pueblo. Acá está el obelisco como un mojón, como para no olvidar, 12 metros y medio aquí en la ciudad de Las Flores. Y seguimos, seguimos caminando, ahora sí nos vamos rumbo a la laguna. Acá estamos en la laguna de Las Flores. La laguna se llama la laguna del difunto Manuel. Se la recuerda así porque hace muchísimos años atrás se ahogó acá un chiquito llamado Manuel, andaba jugando por la zona, sería un lugareño. Bueno, eso conmocionó en su momento al pueblo y es por eso que la laguna toma ese nombre. Estamos en el parque Plaza Montero. Bueno, acá se puede acampar, hay un camping, este podés alojar, hay muchas cabañas, realizar deportes náuticos. Hay una confitería que ahora la vamos a ir a conocer. La verdad que el lugar está espectacular. Y esto, acá está la laguna y alrededor es el autódromo, lo que era el autódromo de Las Flores. Y la gente que es fierrera me tiene que ayudar. A ver, yo era chico, yo conté al principio del video que yo anduve por acá de adolescente, era chico. Yo vine acá a este autódromo a ver una carrera, Patricia ya se está riendo, una carrera de sport prototipos. Los brasileros con un auto con techo, creo que eran Luis Pereira Bueno, corrían. Y en el sport prototipo, sin techo, color naranja, no recuerdo y ustedes acá me tienen que ayudar. Si era Pairetti o el loco Di Palma. Di Palma padre, ¿no? Así que me tienen que ayudar. Y en este autódromo, bueno, sufrió un accidente muy grave el recordado Andrea Vianini. El fierrero sabe de qué estoy hablando. Así que, algún comentario, si era Pairetti o era Di Palma con los brasileros Luis Pereira Bueno. Veníte, Pairetti, Pairetti se ríe porque yo entro a contar historias así. En estas lagunas es lo que hay carpinchos, así que los vamos a ver, vení. ¿Qué va a hacer, Patricia? ¿Estás pensando todavía? No tiene micrófono, Patricia. Uy, mirá, Patry, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Acercate vos despacito, acercate despacito. Mirá. ¡Qué lindo! Ah, mirá que ellos son chiquitos, Patry. Tiene una familia ahí. Despacito acercate vos que se te van a espantar. A ver, a ver, sí, mirá lo que es, un bebé. ¿Viste lo que es? Tiene la cara, la cara del papá y de la mamá tiene. A ver si no sacan corriente. Sí, ¿viste qué ruido hacen? La familia carpinchesca es esta. A ver si pueden ver. ¿Eh? Mirá, enfocá, enfocá ahí. Enfocá. Los perros, hay dos perros. Aquel más bravito, ¿ves? Este es el blanco. Lo corrió y el carpincho se tiró de cabeza al agua. ¿Ves acá? ¿Sabés qué? Acá está la confitería, el biguá. Esto está bueno también, ¿eh? Tiene una terracita. Por ahí subimos para hacer el cierre del video. Estaría bueno hacerlo de ahí. O de acá también. Qué terracita acá de la confitería, el biguá, en la laguna de las flores. Bueno, ahí ustedes están viendo la parte de abajo con los ventanales que dan a la laguna. De ahí se puede ver el muellecito, por ejemplo. Esta gente de acá de las flores, estuvimos charlando con la familia. Están los chicos ahí en familia pescando mojarritas. De esta manera quisimos dar un pantallazo breve de las flores. Es muy amplio. Una ciudad que tiene sus años, que tiene sus habitantes. No es un pueblo. Por ahí tiene alma de pueblo, pero no es un pueblo. Y tiene muchas propuestas para conocer. Nosotros en particular, ustedes saben que nos gustan las historias de vida. Supimos, por ejemplo, de Casta, de esta mujer que tiene 102 años. Y teníamos el deseo y el placer de conversar con ella. Y por eso lo compartimos. Porque considerábamos que era una experiencia interesante para nosotros conocer. Bueno, esta mujer, cómo vive, su lucidez, su pensamiento. Cómo fue pasando los años. Por el momento, con Patri, lloramos. Por el momento, reímos. La verdad que la pasamos muy bien en esta entrevista que le hicimos a Casta. El agradecimiento también para Virginia, una genia. Ahí de las vías. Ahí almorzamos, cenamos. La pasamos realmente muy bien. Así que, bueno, gente. Recuerden, entonces, si quieren saber sobre servicios, alojamientos, gastronomía, meterse ahí en lasflores.tour.ar Como siempre, compatri, les pedimos que se suscriban al canal porque es gratis. Que le den un me gusta al video si realmente les gustó. Que puedan dejar un comentario de dónde nos están viendo, de qué paraje, pueblo, localidad o país. Si conocen las flores y sugieran parajes, pueblos, historias de vida. Así nosotros vamos a conocer a esas personas. ¿Cuándo nos vemos? Muy prontito. Chau. Campo, 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 gente. Mucho campo. Tierra. ¿Cuándo levantaron el ferrocarril? Se terminó. Ahí se terminó el pueblo. Claro. Se empezó a chicar, a chicar, a chicar. Nosotros nos quedamos porque mi esposa, si nos llevaba al pueblo, se deprime. ¿Hoy no hay carnicería en el pueblo? No. No hay. ¿Panadería? Tampoco. Tampoco. ¿Al colmado? Al colmado lo conozco como la... Al colmado. Dices de las flores, ¿no? Ahí lo hicimos novio. Ahí lo hicimos novio. Dices de las flores, ¿no?